Perlita A-S-M-R Uso disconocido, ponte conmigo y relajate, bienvenido Hola, hola, hola chiquitos y chiquitas del Coro, 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 cor voy a hacer en esta ocasión pues bueno no sé si recuerdan que en algún video en un video de los videos pasados de la semana pasada les pedí que me dejaran sus nombres sus nombres sus nombres para saludarlos en este videito entonces eso es lo que voy a hacer los voy a saludar voy a repetir sus nombres si tu nombre no aparece en este video lo vas a dejar en la cañita de comentarios para que en un próximo video haga exactamente uno igual a este para saludar a los que faltan a los que faltan a los que faltan entonces pues bueno espero que les guste mucho este videito este videito y también les quería comentar que ya vamos a llegar a los mil a los mil a los mil a los mil y la verdad que se los agradezco muchísimo muchísimo ya que sin ustedes sin que ustedes así a lo mejor si no comentaran no le dejaran su like etc etc pues obviamente los videos no llegarían a más personas o si ustedes no los compartieran y así la verdad que estoy muy muy agradecida porque la verdad que no me esperé llegar a tanto o sea a lo mejor a muchos les suena como poquito pero para mi es mucho o sea es muchísimo no sabía que o no pues no me imaginaba llegar a los mil pero pues esperemos que si otra cosa también les quería comentar que este que para el especial mil estaba pensando en que ustedes hicieran un video de ASMR y me lo mandaran o sea mis suscriptores hacen ASMR y me lo mandaran por correo por WeTransfer ya que creo que WeTransfer no modifica tanto los videos entonces pues me lo podían mandar por ahí que cada video conste de dos minutos por obviamente por cada quien y el tema es libre de su elección o sea puede ser una plática puede ser no sé taping como lo que ustedes quieran es libre y pues si me lo mandan a mi correo para que yo los vaya juntando y el día que seamos mil lo subo también estaba pensando en que ese día que suba el video hacer un en vivo no sé por qué plataforma ustedes díganme cuál se les hace más cómoda porque puedo hacerla a lo mejor por TikTok porque tengo TikTok podemos hacerla por Instagram o por Facebook o por aquí por YouTube ustedes díganme cuál y ese día hacemos un en vivo no va a ser de ASMR va a ser más bien como una plática vaya o sea como que hablando normal tranquilos y a lo mejor ustedes que me hagan preguntas de lo que quieran saber lo que sea entonces no sé qué les parece la idea déjenme en los comentarios vale lo de lo de los suscriptores si lo quiero hacer o sea eso sí está confirmado lo que no sé es que no sé si hacer el envío o no entonces déjenmelo en los comentarios va y bueno vamos a comenzar a lo que te traje acá está mi teléfono donde tengo todos sus nombres vamos a prenderlo y empecemos 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 saludos a Perla Montes Perla Montes Perla Montes tocaña Perla Montes Perla 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 Montes Perla 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 Montes saludos a Coni a Coni con C-O doble N y una I Coni algunos de los nombres los tomé del nombre de usuario ya que me dejaban el comentario pero no me dejaban su nombre entonces lo agarré como se puede decir del usuario que ustedes tienen ahí se me apaga bien pero el celular el tercer saludito saludito a Esmeralda 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 para los cuates Esmeralda 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 Un saludo para Sofía Soriano Un saludo para Miriam Un saludo para Candy87 Un saludo para Alicia Arillano Un saludo para Isabel María Díaz Isabel, Isabel, Isabel María Díaz Isabel, 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 Isabel Un saludo para Daniel Escobar Daniel Escobar Dani, 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 Dani Un saludo, Dani Dani, 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 Dani Dani, 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 Dani Dani Escobar Un saludote para Luisa Un saludo para Graciela Para Graciela 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 Un saludo para Sabri Anana Un saludo para Ashley creo que también ella me había dejado que había puesto otro comentario con su nombre o sea con otra cuenta pero no estoy 100% segura entonces de todas maneras lo voy a mencionar un saludo para Sofía Cantor Un saludo para Mariana Bonifacio García Mariana Bonifacio García Mariana Bonifacio García Un saludo Un saludo para Ivana Ríos Ivana Ríos Ivana, 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 Ivana Ríos Un saludo para Ivana Ríos Ivana Ríos Un saludo para Alessandra Flores Alessandra, 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 Ale, 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 Ale Milo 79 Un saludo para Nayara No sé si tu nombre se pronuncia así Pero es A N A H I A R A Nayara 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 Un saludo para Estefany Gusaro Estefany Gusaro Estefany Gusaro 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 Un saludo Para Estefany Gusaro 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 Estefany Gusaro Un saludo para Brenda Marbella Brenda Marbella No sé si es Marbella O Marbella Porque es M-A-R-B-E Doble L-A No sé si es Marbella O sea Marbella Pero Brenda Brenda, Brenda un saludote Un saludote Brenda Me déjase en los comentarios Un saludo para Blanquiri 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 Un saludo de Blanquiri Espero que estés muy bien Un saludo también para Osiris 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 Un saludote Osiris 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 Y un saludote a Alecita 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 Ale, 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 ale Alecita Alecita Un saludo Alecita Un saludote Y bueno Son todos los que me dejaron Su nombrecito En el video Como digo Si ustedes obviamente Voy a hacer cuatro partes Dejenme en este video sus nombres De los que faltaron Para hacer otro videito Saludándolos Y repitiendo sus nombres Vamos a darle Una última repasadita A la lista Perla Montes Perla Montes Connie Esmeralda Esmi Esmeralda Esmi Kenia Resendis Kenia Resendis Sofía Soriano Sofía Soriano Miriam Villalpando Miriam Villalpando Candy 87 Candy 87 Alicia Arellano Abela Alicia Alicia Arellano Alicia Arellano Isabel María Díaz Isabel María Isabel María Dani Dani Escobar Dani Escobar Luisa Graciela 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 Sabri Anana Sabri Anana Ashley Cos Ashley Cos Sofía Cantor Sofía Cantor Mariana Bonifacio García Mariana Bonifacio García Ivana Ríos Ivana Ríos Ivana Ríos Alessandra Flores Alessandra Flores Vilu 79 Vilu 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 79 Nayara 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 Estefany Cusaro Estefany Cusaro Brenda 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 Marbella Brenda Marbella Blanquerre 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 Osiris Osiris Y Alicita 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 Les mando Un A todos Un Gran 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 Abrazo Un gran 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 Saludo Los quiero Mucho 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 Los amo Con todo Mi corazón Les mando Muchos Besos Y espero Que se encuentren Muy bien Que les haya gustado Este video Que les haya gustado Este videito Y nos vemos Para un próximo video Amigos Gracias Gracias De verdad Gracias por todo Gracias por todo Gracias por todo Todo Gracias por todo Y nos vemos En un próximo video Chao 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 Gracias.